Miguel González y los privilegiados Y te coñan de yo y cu o utahopah Y hay más grande agua que en ella hará de sorpresa Y te cañan de pilla Y hay más grande agua que en ella hará de sorpresa Y a la cara cuña después viene te coñan de yo y cuya peligra Y a la cara cuña después viene te coñan de yo y cu a mi y cua Ay, con rubita ñan de botejúes jugabos y así estoy a yayá y pilla can Y a la consecuencia a mí ya es su puta porque ya hacin mé a lléfas ahn La recibe, prueba, se cambran tabando y bota indy ikia la nera e joga Ya de mala suerte aña me saca mi niña y moja Ella ya es pillata Chela, apel, sabaco, anna, rubita, ande, veamo, me gusta, le cua, cua De redes privirosa y medio impuesto ella es preparada, aña, se yacá Ya que usted ya la añade, pilla, pa, ya aproveza una coportunidad Hoy un día de mi niña, doño, nieve, me ya goza por siempre la felicidad